Diversos eventos han marcado la labor del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico en el año 2023. Estamos hablando de más de 300 filmes que se estrenaron y estamos hablando de 20 muestras de cinematografía de otros países. Incluso hasta la Semana de Cine Turco, que fue la última entre el 20 y el 23 de diciembre. Pero estamos hablando de estrenos de filmes rusos, de Corea del Norte, venezolanos, franceses, belgas. Es decir, es muy interesante lo abarcador que ha sido todo este registro. Si estamos hablando solo de festivales de cine latinoamericanos, te estaríamos diciendo que hay más de 95 mil espectadores que acudieron solo en esa semana a nuestro cine. Y sin embargo, creo que también hay que hablar de festivales de cine de Jibara. Creo que hay que hablar de lo que sucedió en Isla de la Juventud con este festival que Jorge Perugría prácticamente ha convocado. Y que ha significado romper tantos mitos, tantos tabúes. Es decir, la isla vivió por primera vez un festival de cine. Hay que destacar esta inscripción del cartel cubano de cine en el registro de la memoria del mundo por parte del UNESCO. Y el hecho que hayamos recibido en Cuba esa certificación y que nosotros hayamos decidido entregar un local para atesorar esa colección del cartel cubano de cine en plena calle 23. La creación del grupo de trabajo temporal constituye uno de los hechos políticos más destacables. Porque es la primera vez que cineastas, productores, realizadores se sientan a la misma mesa, que es representante de los agonismos de la Administración Central del Estado, a debatir temas urgentes como la necesidad de una personalidad jurídica para las productoras audiovisuales, que es una revisitación del Decreto de la Ley 373, como el consenso para que exista una comisión fílmica. O sea, el país tiene, el Comité Ejecutivo, el Consejo de Ministros ya tiene la propuesta de una Phil Commission, que es como el término que se utiliza internacionalmente hablando, y no porque se ha prestado el anglosajón, sino porque significa una especie de órgano para la promoción, la promoción y la difusión de nuestros valores, de nuestras capacidades como industria cinematográfica y como país. Es una marca país que hoy por hoy tiene que ser convocada. Yo creo que también el hecho de que estemos discutiendo en ese grupo de trabajo temporal los sistemas de pago que hoy son amarras para la producción, que se necesitan urgentemente ser renovados. También, ¿por qué no?, la idea de que también hemos amarrado, limitado la producción estatal. O sea, nuestras productoras estatales están también de brazos cruzados frente a la necesidad que tenemos hoy de rodar cine y de hacer buen cine, y de que nuestro cine tome la calle y que se recupere esa escuela documentalística que tiene Cuba y sobre todo esa capacidad de producción que tiene Cuba. En el año 2023 se realizaron estrenos como Estrés, dirigida por Marilín Solaya. Estamos hablando de Fernanda y el extraño caso del mensaje de Figueroa, que tiene que ver con nuestro estudio de dibujo animado y calle. Estamos hablando de MPM, que sabes el reconocimiento que ha tenido este filme de Alejandro Gil, del Mundo en el Cito, cuyo incluso cartel fue ganador en el Festival de Cine Latinoamericano, del premio al Mejor Cartel del Club Habana, de Jorge Herrera y también de Retorno de Blanca Rosa Blanco. En este caso, estamos hablando incluso de producciones que, te puedo asegurar, han gozado ya de públicos de varios países. Es decir, son ya no solamente estrenos en Cuba, sino también que han participado en festivales internacionales y en el caso de Retorno me consta incluso la gran acogida. La 44 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano fue muy movida. Estuvieron en Cuba presentes poco más de 170 invitados, muchos de ellos de alta relevancia, como Añez Yaui, por ejemplo, y figuras de relevancia también para el cine iberoamericano, como Sergi López, entre otros. Y, bueno, en este año tuvimos como costumbre todas las secciones, tanto de concurso como las otras secciones de selección oficial. Y en total hubo 211 títulos. De esos 211 títulos, bueno, todos o la mayoría fueron de cine latinoamericano. Y una representación de cine internacional. Tuvimos, estuvimos en nuestras pantallas cine francés, italiano, español, suizo, alemán, coreano, chino. O sea, una ruma, ¿no? Una amplia gama de películas que, como dentro del entorno internacional, se recibieron y, bueno, fueron acogidos por el público. Este año tuvimos cinco salas de cine. Y, además de eso, alrededor del festival hubo todo un homenaje realizado en otras salas de cine, tanto en la capital como en las diferentes provincias. Por tanto, fue todo un acontecimiento, una fiesta de cine latinoamericano e internacional. ¿Cuáles son los retos del ICAI para el año 2024? Primero que todo, esta institución tiene que recuperar el amplio diálogo con sus creadores. O sea, lo hemos estado haciendo intensamente en este mes. Hemos convocado a premios nacionales de cine, a cineastas, realizadores. Estamos pretendiendo que no se pueda tomar decisión alguna en este instituto, que no parta de ese diálogo y ese debate. Porque hay que lograr hacer funcionar al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico. Y hay algo que hicimos en el Festival de Cine Latinoamericano que para nosotros viene siendo como una especie de eje vertical o de nuestra acción. Hay que salir a la calle. Hay que salir de las oficinas, como viste que dijo el discurso en la inauguración del Festival de Cine Latinoamericano. Y hay que lograr acompañar a nuestros cineastas y a nuestros realizadores allí, en la base, donde están haciendo su propuesta. Vengo de una experiencia en República Dominicana durante seis días que ha sido ir al lugar donde están rodando. Y en esos sets me impresionó mucho que muy buena parte del personal calificado había estudiado en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Es decir, nos aplaudían, nos reconocían. Y han logrado una dinámica de producción como industria que nosotros tuvimos en los 80, en los 90, incluso en los 70, y que hemos perdido. Yo creo que nuestro gran reto, por tanto, no solamente es recuperar el diálogo, sino es hacer funcionar la producción cinematográfica. Vista desde cualquiera de los ángulos. No solo hablamos de la producción estatal, sino también asumir que lo que se rueda como cine independiente es producción en Cuba. Y por tanto, no solamente merece tomar tomado en cuenta, sino tiene que ir a los circuitos de distribución y de exhibición. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.